El Capitán Café 2018 dice, si la lobita de Shakira, fan de Simón, castigado por mi amigo Fernando Arrigo en el infierno, solicitado por Arroba Sonicameranimate2009. Si la lobita de Shakira, fan de Simón. Como te atreves a decir si la lobita de Shakira, fan de Simón, sabes que ese canal es de odio que le hace videos castigados de mi amigo Simón el Conejo XJC13, Bob Loon el Dragón Loquendero XJC4 y los Youtubers, ya es suficiente, estás castigado por 50 horas, ahora vete al infierno y nunca volverás al mundo. Gracias.